¡Reventado el escudo a un enemigo! ¡Reforzando el ego escudo! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Tenemos un estorbo! ¡No me disparan! ¡Vale! ¡Recargando escudo! ¡Otro pelotón está atacando! ¡Conceptación! ¡Me están dando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Estoy recargando mi ego escudo! ¡Otro enemigo! ¡No el de mi espalda! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Le he rotado el escudo a este enemigo! ¡Atención! ¡Recargando! ¡Confirmada eliminación de todo el pelotón! ¡Curándome! ¡Aquí hay un cargador ligero ampliado! ¡Nivel 2! ¡Necesito munición ligera! ¡Aquí hay un ego escudo! ¡Nivel 3! ¡Un segundo! ¡Curándome! ¡Allí hay un ring de boxeo! ¡Puñetazo 1! ¡De acuerdo! ¡Afirmativo! ¡No es una mala elección! ¡Reforzando el ego escudo! ¡Descansad! ¡Estamos en el anillo! ¡Tened cuidado! ¡Ahí hay un enemigo! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fájando ya! ¡Necesito! ¡Me he cargado! ¡Lanzo granada! ¡Cómate esta electroestrella! ¡No me permita la almada! ¡ scripts! ¡Me he eliminado! ¡Buen eliminación! Los héroes Aquí hay un botiquín Gracias por el botín A la próxima invito yo El nuevo sabe vestir y sabe hablar Me gusta Nadie osa enfrentarse a este mamón De una gallina Yo no puedo porque solo soy un... ¡Tenemos aspirantes! He invitado a esa panda de gallina Me dispara, ¿vale? Dice que seguro ¡Empecemos! Escudo enemigo destrozado He destrozado el escudo de... ¡Se están dando! ¡El rival me ha alcanzado! ¡Tenemos un protector para ti! ¡Un enemigo derribado! ¡Un momento de agarrar mis escudos! ¡Huyendo! ¡Los héroes de verdad no se pueden huir! ¡Recargando escudos! ¡Tengo otro enemigo! ¡Necesito! ¡Atacando con electroestrés! ¡Atención! ¡Estoy listo para... ¡Atención! ¡Despare! ¡Disparando a los disciles! ¡Fijado! ¡Un enemigo! ¡Recibido! ¡Me estoy disparando! ¡Me estoy disparando! ¡Cuando suene la campana! ¡Que comience el combate! ¡Disparando! ¡Le he roto el escudo a este enemigo! ¡Recarga! ¡Abatido! ¡Enemigo eliminado! ¡Recargando! 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 ¡He eliminado a un enemigo! ¡Recargando! ¡Recargando mi escudo! ¡Le están dando! ¡No salvas de este protector! ¡Le he reventado el escudo a un enemigo! ¡Recargando! ¡Ese era el último estorbo del caos! ¡La parca! ¡Bien! ¡Estoy recargando mi evo escudo! ¡No el de mi entalga! ¡Aquí hay una batería para escudo! ¡Gracias! ¡Ya veo que podemos contar contigo! ¡Gracias por el botín! ¡Tranque! ¡Solo hago lo que mejor se me da! ¡Avistad un enemigo aquí! ¡Olvidemos eso último! ¡Avistad un enemigo aquí! ¡Vamos! ¡Ellos no! ¡Ah! ¡Saltando al vacío! No me hagas caso. Tengo hambre y no sé lo que digo. Estoy preparando algo bueno. Un segundo. Fabricando. Un segundo. Esperad. Casi he terminado de fabricar. Aquí hay un escudo de emergencia. Tres. Dejando mi marca en este mundo. Se lo dedico a todos los que me ven desde Harrisville. Necesito una culata estándar. Estamos cerca del anillo y se va a cerrar dentro de 45 segundos. Puede que haya algo. Haré lo mismo. El anillo va a cerrarse en 30 segundos. Aquí hay una mochila. Nivel 3. La defensa empieza aquí mismo. El anillo se cerrará en 10. Está cerca. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Eso me irá bien. Avancemos hacia esta. Necesito flechas. De acuerdo. Enemigo en el punto de mira. Callina derribada. ¡Aquí hay un enemigo! ¿Vesitas un protector? ¡Aquí hay un idiota! ¡Aquí mismo! ¡Le he roto el escudo a este enemigo! ¡Enemigo abandido! ¡Eliminado el último! ¡Aquí hay un plant life! ¡Curándome! ¡Soy la nueva panza! ¡Esperad! ¡Curándome! ¡Vamos! 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 ¡Me están dando! ¡Contacto con objetivo! ¡Los pegando un termo escudo! ¡Un segundo! ¡Jurándome! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! 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 Aquí hay una misión ligera. Curándome. ¿Qué dices? En mi corazón tengo sitio para... Aquí hay un minuto. Un momento. Curando. 10-4. Disparando. Último. Voy. Ya llega el protector. Faltan 30 segundos. ¿Qué es la poco? Es rojo el esposo. Me dispara el rojo. Me dispara el rojo. Sois los campeones de Apex. ¿Qué? Los campeones de Apex. ¿Qué? 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 Sí. Gracias por ver el video.